Hola mi gente linda, pues acá nosotros con otro nuevo video, esperando siempre que les guste. Bendiciones para todos, mis suscriptores lindos, pues que siempre me apoyan, verdad, en las vistas, verdad. Yo les agradezco mucho, los aprecio mucho a cada uno por nombre. Pues hoy me encuentro acá en el hogar de Vilma, verdad, que me estaba comentando por teléfono Vilma que la mamá se encuentra bastante mal porque ella no hizo dieta más que todo, verdad. Yo como les digo siempre a mis pacientes y les recomiendo eso, verdad, de que cuando salgan de un parto que no anden levantando cosas pesadas, que no anden para arriba y para abajo porque uno no queda bien. Peor si es un parto natural, verdad, o por decirlo así, normal. Entonces eso tiene que tener más que todo una dieta. Porque yo de igual manera, yo también tuve mis partos así normales, verdad, naturales, como les quieran decir. Y yo siempre mi faja la mantenía bien apretadita, no levantando cosas pesadas también. Y por la otra cosa que no agarrar uno todo el trabajo, verdad, peor así como ella lo hace, verdad, ustedes. Entonces a la verdad a eso he venido, pues por aquí me acompaña Martina. Hola amigos, que Dios me los bendiga donde se encuentren, verdad, aquí estamos siempre apoyando a mi suegra. Aquí venimos en el hogar de Vilma, verdad, como ella dice, verdad, que la llamaron de emergencia, verdad, porque la señora se puso malita. Pues aquí estamos también siempre agradecida con Dios siempre y con ustedes, verdad, que gracias por el apoyo que nos brinden en este momento de que por ver nuestros videos, mandar sus comentarios, dejar sus likes, como mi suegra dice, verdad. Como aquí, echándole ganas como siempre, verdad, apoyándolo a ella. Y también, verdad, como ella dice, verdad, que si uno va a tener un bebé, va, no es fácil de estar haciendo cosas pesadas. Porque uno tiene que cuidarse, verdad, porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar a uno? Sí, exactamente, así tiene que ser. Ahí detrás de cámara se encuentra ahí Dania. A mí no me ven amigos, pero aquí estoy también apoyando a doña Tomasita siempre, tan siquiera enfocándolos, va, sobre lo que ella viene. Y bendiciones para cada uno que van a ver este video y que Dios me los bendiga siempre. Vamos para allá entonces. Bueno, pues ahí vamos a ir a ver realmente qué es lo que tiene la muchacha, digo. Ay, no quiere gana cuando uno no se cuida, pero uno es irresponsable también porque uno sabe cómo. Yo vine a mi hija porque usted me mandó a llamar, ¿qué es lo que siente? Sí, lo que pasa es que le dije a la misma que la llamara a usted de saber qué es lo que tengo, porque cómo me duele mi estómago. Cómo no guardé dieta porque no hay quien me haga la dieta. Yo lavo, saco agua y por eso me siento mal. Son las tiebres. Sí, usted hasta fiebre tiene, dice. Ay, sí, usted está muy mala, mamá de Vilma. Santo Dios. Apuesta esa nena, la voy a sobar, entonces voy a ver qué es lo que usted tiene en su estómago. Aquí hay aceite. Vaya, pásenmelo por aquí. Leténgame la llave de la moto. La llave del carro. Ay, sí, 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 sí. Sí, pues eso le hace mal a ella esa fuerza porque... Alguien se acaba de detener a su bebé. Sí. Y todavía que no llegó a tierra. Así es. Pero tiene amarradito su estómago, pero como no se ha sobar, lo mismo ella se amarró, pues. Solo se lo amarró al tanteo. Sí, al tanteo, ahorita vamos a ver. Es que ella se lo amarró para hacer su oficio, como ella dice, para ir a sacar agua. Sí, como eso, pues le ayuda a uno a amacizar a cabello. Sí, para echar la fuerza a uno. Pero el peor es sacar agua. Quiere, gana, pero... Pues yo, bendito sea Dios, que cuando tuve al bebé, pues, o antes también, ¿verdad? Y ahí sí que no dejo de agradecerle tanto, tanto como Idaña y a mi suegra, porque ella me ayudaba a lavar la ropa, porque la ropa de bananera en ese tiempo... Y ella me estaba comentando que siente alguna cosa pesada, antes del video, pues, ella me comentaba que siente una cosa pesada en su vagina, dice. ¿Usted siente algo en su vagina? Sí, siento algo. Ay, santo Dios. Dios mío, usted está bien. Que tenga cuidado, que hasta la matriz se le puede... Su matriz la tiene muy baja. Ella siente algo abajo, dice. Ay, no. Le duele. Le duele demasiado. Es que ella sí tiene que cuidarse realmente. Uno a veces, como ya tuvo su bebé, uno queda como si nada, pero realmente uno tiene que tener dieta. Ay, no aguante, díjate. Ella está muy mala. Pero como ella dice, ¿verdad? Tiene que hacer su oficio. Tiene que hacer su oficio porque una, pues, el dinero no tiene para pagar una solución. Santo. Sí. Y así que cuando uno no tiene, pues, ¿quién? Por uno. Tiene que hacerlo uno. Y pierde uno. Y diga usted, ella siente la cosa pesada en su vagina. Imagínese, si no la vengo a sobar, eso se le sale. Sí. Y es más peligroso. Se la quitan. Ahí sí tiene que tener una operación. Ay, no quiere ganar. Está muy delicada. Esperando en Dios que se le suba, pues. Porque eso es muy peligroso. No, yo no teniendo bebé, pues. Pero como igual no me he cuidado. Gracias a Dios ahí va para arriba ya. Ay, pero ella no aguanta. Pero tiene que aguantar, porque viene para él. Sí. Ay, no es que así hay uno que cuidar. Mira, así llegó otra muchacha que se resbaló ayer. Igual. Que ya no aguantaba y está embarazada. Ay. Iba con su molida y dice que como llevaba los, sus caites o vandalias, como le dicen, va. Este, la llevaba a mojar. Y yo digo, como el polvo, pues. ¿Qué polvo hay? Se pega un gran resbalón. Ah. Es el ladito. Sí. Sí, iba esa muchacha bien mala también. Ajá. Ay Dios, si no, cuando yo me caí, pues. Sí. Yo no tenía la muerte y es que no tenía nada. Sí. Es que así uno tiene que tener mucho reposo. Ay, no se va, que entre uno más se cuida. Sí. Es cuando más se dan los golpes uno. No, de veras. Porque mira, yo con el nene, pues. Tanto se cuidaba. Se cuidaba y cuando se empiega tenía. Pero, gracias a Dios, ahí está, pero las enfermedades nunca faltan. Así es. Pero sí, la mamá de Vilma se tiene que cuidar realmente porque. Y no tiene que andar comiendo cualquier cosa también. Sí. Ahorita, ¿cuántos días tiene usted mi hija de? 15 días. 15 días. Imagínese, 15 días para andar sacando agua. Lavando. Ay, no, imagínese si tiene una cubeta pesada. Por eso su matriz casi se le sale. Porque a veces uno se le quiebran sus cubetas. Pone una cubeta grande y. Imagínese para sacar todo eso. Tiene que darle algo para que le baje la fiebre. Sí. Y ahorita de verdad que tiene que cuidarse. Porque si no, nunca le va. Sí, así es. Nunca se va a curar. Y como dice mi hija de Vilma, hace que. Hasta se le puede salir la matriz. ¿Qué va a hacer ella con la matriz de afuera? Yo igual. Diga usted, gracias a Dios que su bebé todo salió normal, pues. Que no juegue cesárea ni juegue otra cosa. Imagínese que se le vaya a salir su matriz. Ahí va a sufrir otra cosa ella. Y se inclina, mamá. No, solo así. Bien boca arriba. Rectita. Así, mamá. Ahí está bien. No, por eso cuando yo me fui al puesto de salud también le dije. Ay, no, le dije. Yo confío en sus manos suyas. Le dije, Tomás. Pero no. Precure subir su cintura. Subir a mamá. Ahí está, mi. Ahí va para arriba, mi. Como dice, son los suscriptores. Gracias a Dios que ustedes tienen una gran señora. Dice que tiene manos de ángel. Dice porque aquí no existen así como a Donald. Dice partera. Y eso los doctores lo primero que hacen es quitarle la matriz. Sí. En cambio aquí hay tantos medios, pues. Yo por eso cuando se me enferma ahí ando viendo qué le doy para que no se me enferme más. Cuando ella se enferma. Sí, ella sí la bota. En nombre de Dios. Mira ese día que se me enfermó, pues. Yo ahí andaba viendo qué le daba. Ay, porque a mí se me da pena porque como ella ya es, ya es señora grande, pues. La palabra dice que sin ella no somos nada. Sí. La verdad que sí. Ni nosotros ni la... Sí. Ni su... Antes mi mamá como de costumbre ni sabe qué hacía mi mamá. Vaya mamarita bien. Hay que subir sus números así. Lo que hacía mi mamá... Me voy a sentar un poquito aquí a la par de usted. Lo que hacía mi madre era fajarme. Hacer así como yo le hice a la mamá de Vilma. Y luego envolvía un olote de esos... De maíz. De maíz, ¿verdad? Entonces queda el olote. Uno desgrana el maíz y luego queda el olote. Ese lo envolvía mi madre en un pañalito de mi bebé. Y luego me lo ponía acá. Y de ahí me ponía la faja encima. Para que tuviera la matriz, ¿verdad? Ajá. Y eso para qué es madre, le decía mi mamá. Eso es para que sostenga tu matriz, me decía mi mamá. Pero yo también de igual manera, como les digo, ¿verdad? Tiene que hacer uno dieta. Porque en realidad levantar cosas pesadas, Máxima y así como ella, pues que fue un parto normal. Y ni aun que fuera cesárea, no es muy recomendable. Porque ya ve las consecuencias. Ahorita la mamá de Vilma se siente muy mal. Sí. Dios guarde y vaya que Vilma pues me llamó a mí rápido por teléfono y triste pues más que todo. Y me dice que su mamá estaba mala. Entonces yo me dejé venir, pues le dije a mis muchachas, vamos, chicas, le dije, acompáñenme. Porque la verdad necesitaba yo venir a ver a la mamá de Vilma. Y si sigue así, pues no va a querer solo una sobada, una, dos o tres. Así es. Hasta que se... Si yo veo que sigue así. Como bien. Pero no, confiando primeramente en Dios da. Yo vi que ya se le subió. Sí. Ajá, porque ella dice que bien sentía así en su vagina la cosa pesa. Ajá, pero si ella se siente mal, gracias a Dios, Vilma tiene su número de teléfono. Sí, que me llame y yo puedo venir otra vez. Pues si se siente bien, tan siquiera para dar las gracias, que diga ya me siento mejor para que uno no esté con pena. Así es, porque yo también me quedo con pena, ¿verdad? Porque eso no es juguete, Dios guarde. Sí, así es, quiere, gana. Y así como ella tiene que estar más por cuenta, en reposo, no hacer fuerza, solo darle de mamar a su bebé, tenerlo chineadito. Todo modo, el oficio siempre hay. Sí. Pero uno se tiene que cuidar. Dice, ay, me voy a apurar. Cuando uno mira, ya está, tiene una ropa, ya tiene una traste, con niños. Pero... Yo como a veces digo, va, como ella, ella dice, bueno, ¿quién le ayuda? Por ejemplo, si yo pudiera ayudarla, va, yo dijera, pero está lejos. Está lejos. Sí, porque si estuviera cerca, le hiciera como le dice a Martina, yo le ayudaba, yo la apoyaba ahí. Como yo digo, entre mí. Y ahorita ella no es así, ella ni ganas de hablar, no tiene. Sí. Si ella se... Del dolor, ¿qué ganas va a tener uno usted? Ni de la fiebre, la fiebre, no se hace resecar la boca. Ni aliento de nada, ni dolor de cabeza, tiene uno todo aburrido. Pero hubiera estado bueno, va, que hubiera dicho que tenía fiebre, le hubiera traído para inyectar, pero así se puede inyectar, va. Sí, se puede inyectar, claro que sí, pero eso, esa fiebre que ella tiene es del dolor. Ajá. 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 Ajá, como les vuelvo a repetir, si veo que sigue más peor, la tenemos que referir, pues a malos bombeos. Pero sí, lo que le debería de poner ahorita, porque tiene algo de fiebre, póngale un trapo. Sí. Porque eso sí, realmente, ajá. El dolor de cabeza, me duele la cabeza. Sí. Bueno, pues amigos, aquí... Me duele el cuerpo. Bueno, pues amigos, aquí dejamos este video y siempre esperando que les guste. Hasta el próximo video, amigos. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.